Y como pasa el tiempo, como el viento en las montañas Y sin embargo crece, crece este amor de mil mañanas Soy un grito en la noche, llamándote en silencio Y arribo a tus andenes con el calor de mis desvelos Y suelo volver de madrugada a las caderas de fuego y luna de mi Mariana Y suelo volver de las guitarras a las praderas verdes y oscuras de su mirada La lluvia y la distancia Tus ojos de misterio recogen las cortinas de esta canción Y mi silencio Un manto de veleros navegando tu pelo Y las puertas oscuras de este canto de tu jilguero Y suelo volver de madrugada a las caderas de fuego y luna de mi Mariana Y suelo volver de las guitarras a las praderas verdes y oscuras de su mirada Y suelo volver de las guitarras a las perezas de love Y suelo volver de las knights Y suelo volver de las nuestras puertas a la vista en la que leoástي Y suelo volver de las guerras verdes y oscuras de su mirada Y suelo volver de las guerras de la noche Y suelo volver de las guerras de la noche Y suelo volver de las líneamente Gracias.